¡Sed Support! Me lleva los tiempos de Dua. Va a ser la elección para Whiting, salvo alguna sorpresa, porque esa Sibana, la veo sinceramente, anclada a la Top League. No va a ser Sibana Support, ¿no? Vamos a ver. No va a ser Warwick. Veremos cuál puede ser la elección. Bran, me extrañaría bastante. Va a ser Bran. Va a ser Bran, finalmente, medio. ¡Bran medio! Bueno, bueno, bueno. ¡La Superliga, Noa! A ver. Los junglas, por cierto, Noa, que no han estado de momento muy agresivos. Veíamos cómo Bluzor amenazaba quizás un guan aquí abajo. Tenemos acción arriba. Mucho cuidado, porque subía a nivel 6. Ya ha estado a punto de llevarse la primera sangre. Ivo en solitario. Gaezan, que tiene que respetar. No puede subir a nivel 6. Mucho cuidado con la siguiente que vaya a tener. Sibana lo está peñando. Yo creo que va a intentar buscar el dive, Noa. Sí, exactamente. Le tira el mumerán. ¡Uf! Le ha ido de un pelo, ¿no? Creo que consume ahí las pociones. Tira de Fantasmal. Primera sangre. Lo hace Ivo. Muy, muy, muy sencillo. Ha quemado el destello. Gaezan encima. No tiene teleport para volver a línea. Esto es un dramón. Esto es un dramón para Bad Lions. Claro, Eretic se lleva la primera sangre de Dominos y está tranquilísimo. Es que esto es un desastre por mi roster de hoy. Como el ganador. Cuidado, que colapsan aquí sobre Niter, que es un pobre Bran. El stun que no llegaba. La definitiva que rebota. Pero no hay nada más. Eretic se lleva el segundo asesinato muy sencillo. Uno de los pelmas que tiene Bran. Alguien, pero... Momento delicado para el equipo de Bad Lions. Cuidado con esto. Jinjo que tiene destello. Tiene limpiar también. Va buscando a Tori. Le acaba de cortar el anclazo a la pared. Y Gaezan, ¿y Gaezan qué? Gaezan que se muere. La kill que va a ser para Bluthor. Se la acaba llevando el mono. Y esto que siguen siendo noticias muy negativas. Es una auténtica salvajada. Es una auténtica salvajada. Son casi 40 subitos de diferencia. Pero es que teniendo en cuenta que la han matado dos veces sin teleport. Pues estaba servido. Tore que lo vuelven a acabar pillando. Escarcha Eternan. Rebota, rebota. Este chaval no toca el suelo. Y al final, Whiting que se lleva el asesinato. Mira, el Nautilus helado que va a estallar. Pero es todo lo que queda del support de Mad Lions Madrid. Y Jaspetra que quiere intentar buscarla. Solo kill mucho cuidado porque se queda asturado con los mascafuegos. Podríamos tener solo kill. La kill que va a ser para Jinjo. Se marcha para el australiano. Pero Whiting que quiere más. Mucho cuidado con esto. Set que mete el rompecaras. Testarazo. Intenta finalmente llevarse la kill con los puñetazos. No, se la va a dejar a Bluthor. Es buen compañero el chaval. Y la kill que va a ser para el húngaro. Se lleva también y a Spectral. Jinjo que no ha jugado en ningún momento tampoco con el rango. Tenemos haciéndome en el directo. Whiting tremenda W aquí que acaba metiendo. Utiliza el RKO. Se salva. Se salva Whiting. No muere. Se queda un toquecito y mucho cuidado porque Tore tampoco va a poder sobrevivir. No lo ha hecho Tings. Tampoco lo va a hacer el noruego. Asesinato doble de cohete que llegaba. Pero Whiting que se lo olía y se va a remover. Se va a quedar aquí. Y va a vaciar sin ningún tipo de problema. Séptima kill ya en el bando de los herejes. Y esto que pinta cada vez más y más fácil. Porque Madre y el Madrid cada vez se queda más lejos. La diferencia en el marcador de oro. Dos placas que sacan abajo. Va a ser de hecho la primera estructura que va a hacerse Esteraldo. Exactamente. Primera torre entera. A ver, el oro en Lissandra. Que tampoco es lo más emocionante del mundo. Por así decirlo. Es una Lissandra al fin y al cabo. Pero bueno, está bastante bien. Primera torre que acaba de caer de Magnum Tarrinas. Creada para romperse. Se lo ha tomado. Y literalmente ha pasado el cohete de Jinks por el tribus. Partida absolutamente desastrosa de Madlion. Son 5.000 de oro en minuto 13. No hay por dónde cogerla. Se van a llevar dos torres antes de minuto 14. No sé si fue de Madlion a alguien. Pero creo que solo consiguió el equipo rival llevarse una kill. No fue perfecto porque cayó una torre. Esto pasó en Superliga. Y creo que fue este split también. Pero yo no sé si había esta diferencia en el marcador de oro. La verdad es que en este minuto. Segundo Heraldo también que se quedan. Hombre, es que diferenciador es este que a minuto 15. Y otro que muere. Vaya vaga esa, no. Pobrecito, es un gatito. Intenta saltar sobre ellos. Y quema el destello. Y al otro lado del muro, ¿quién estaba? El mono con el palo. El mono con el palo. Un palo le había regalado a Bluzhor. Y directamente que se lo tiraba a la cabeza del gato. Cuidado aquí con Dings. Le saca tres niveles. Tanto a Bluzhor como era sobre quien iniciaban. Como también a Ivo, que se quedaba prácticamente cazado con los mascafuegos. Sigue intentando buscar el Gai Suro. Que se mete a la desesperada por la espalda. La tumba de Laga, está llegando también el daño de los herejes. La torreta que cae Gaethan, que va a ser el primero en morir. Cuidado con Eiter, que tiene que gastar finalmente la definitiva. Suro, un toquecito. Intenta aguantar. Gillo que flashea. Está llegando también Dings por el flanco. No quiere meterse. De momento el danés no lo ve el todo claro. Heretics que retrocede, se echa para atrás. No ha muerto ninguno de los herejes. Han sacado la torreta. Y también la kill sobre Gaethan. Son noticias más que positivas de nuevo para el equipo de Giorgio Gref. Pues efectivamente, tiene estiérdos de la calle inferior. Rata, te llevas al dragón. Te has llevado kills. Todo te sonríe. Una vez más. Están al borde de los 10.000 de oro de ventaja en 18 minutos de partida. Es una auténtica salvajada. Tiene metida a la misa. Cuidado aquí con Tore, porque se va a encontrar con Wainting. El vuelo rompecaras. Mete el ancazo. Mejora Glacial. Está llegando Gaethan. Mucho cuidado. Otra definitiva que falla el francés. El gato que está totalmente desafinado. Mucho cuidado con esto. Entra Tinkza desesperada, pero se acaba muriendo. Repo con acción que no sirve para nada. La kill que va a ser para el húngaro. Bien, ahora con el testarazo. La kill para Wainting, para el boxeador. Ginho que saca los cohetes. Intenta con el rango castigar un poco a Eretix, pero pinta muy complicado. Quien ha muerto ha sido Suiro, pero le sigue saliendo bien la jugada al conjunto de los herejes. Así de un 2 por 1. Cuatro integrantes de Eretix a menos de la mitad de la vida que se marchan para el nasor. Se está quedando un poco a medias el nar de Gaethan en esta partida. Eretix que busca el call de Baron Nasor. Las barras de vida que no están para tirar cohetes y no es un chiste. Pero igualmente yo creo que Maldaios no se va a atrever ni siquiera a acercarse a este pit del barón. Los cautelaban con el guarda azul. Bueno, cuidado con esto. Cuidado con Ginho. A puntito de robarlo el smite que ha sido bueno por parte de Bluzor. Mucho cuidado con Gaethan, que tiene ahora mismo sed de sangre. Quiere llevarse la kill. Quiere intentar vengarse de la mala actuación que ha tenido. Ha hecho Bailarín de segundo objeto. A Shyvana sigue sin oerla. Bueno, y Knight Erk es a morir. Knight Erk es a morir. Cuidado con el rompecaras, no era del todo bueno. Se tiene que echar para atrás. Cuidado con Tore, porque va a gastar las cargas de profundidad. Llega a Tings. El turn casi bueno. Se va a acabar muriendo. Whitey la kill, que va a ser finalmente para rearreinado. Ivoque pierde más de la mitad de la vida. Esto que han acabado. Mientras tanto, ya están moviendo como han caído. Tanto la torreta de la Toplin como la calle central. Gaethan gasta ahora bien la definitiva. Consigue un botón contra Pred. Llega al anclazo. El coelte perfecto. Ya espera un toquecito. Consigue sobrevivir de momento el francotirador. Espérate, porque sigue mientras tanto. Blutthorpe jugando con Split Puser. Va a acabar con la torreta del inviador en la calle superior del mapa. O sea, es tanto. Sí. O sea, que tienes. Vale, Gaethan está… Son 10 minions, eh. Eh, sí, es verdad. Está llegando casi al horizonte de Flame. Claro, es que son 10 minions. El bueno de Ivo. Está Gaethan contando. Tiene la trinidad, un martillo y unas botas andorajosas. Para que te hagas la idea, tanto Gaethan como White Team tienen prácticamente los mismos ítems. Sí, sí, sí. Mucho juego con esto. No, no. Y Tix tiene los mismos objetos que… Eh, perdón. Jinjo tiene los mismos objetos que se iaspeca. Cuidado con el teleport. Tore, que está a punto de morir. Tore, que va a tener que gastar la calle profundidad mucho. De los mascafuegos eran bastante buenos. Pero llega Ivo. La de Shibana, que no es del todo mala. Flashea por si acaso. Blutthorpe para llevarse la kill. ¿Me da el copo? Se la va a quedar la dragona. Va a ser para Shibana. Asesinato doble para Ivo. La vida de Tix. Mucho cuidado con esto, porque Heretics quiere acabar la partida a Noa. Quiere cerrar el encuentro. Quiere sumar su victoria número 12. El cronómetro perfecto en su hilo para baitear a Tix, que se va a acabar muriendo. El cohete, que no se lleva la vida del húngaro. Y mientras tanto, Yaspectro, White Team, perdona, Ivo, que quiere cerrar el encuentro. Efectivamente, Jinjo que tiene que quemar el destino también. Le he buscado la W de esa serie. Pega bastante, Jinjo. Igualmente, cae la primera torre de anexo. Yakspec aquí tirando también la W. Bien intencionada, buscando a Gaethan, que se convierte en meganar. Se mete en mitad de todo el mundo la definitiva. Bueno, mejor que otras. En el recao que llega y ha desaparecido White. Y de todas maneras, Torre, que vuelve a reaparecer. Y la última torre de anexo, que sigue aguantando y sigue aguantando. Jinjo, que se está quedando seco de maná. Quiere seguir castigando. Jinjo, Jinjo, Jinjo. Te has calentado, Jinjo, Jinjo, Jinjo. Te has calentado y te ha calentado. Yakspec la cara. Torre, que aguanta. Naiter, que reaparece. Y las barras de vida de Heretics muy tocadas. Esto que va a ser victoria no puede hacer nada más. Lions Madrid, sí, 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 Heretics. Ese equipo de European Masters con esta victoria consigue más o menos quedarse en el top 2. Veremos si como primeros o como segundos. Pero lo más importante...